Tu, mi verdad, mi sensación anhelante Quiero hacerte el amor y perderme siempre dentro de tus brazos Te esperaré Quiero hacerte el amor y perderme siempre dentro de tus brazos Contigo me quemaré Por ti yo estaré No te soltaré, no, 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 no Bailemos toda la noche, te busco en mi coche Cada vez que nos vemos, tocamos el cielo Sobran los te amo, sobran los te quiero Bailando contigo me olvido del mundo Mirando tus ojos, llego a lo profundo Mente desnuda, alma libre Estoy convencido, tu eres mi suerte Mente desnuda, alma libre Para decirte que te quiero, no voy a perderte Quiero hacerte el amor y perderme siempre dentro de tus brazos Te esperaré Quiero hacerte el amor y perderme siempre dentro de tus brazos Contigo me quemaré Por ti yo estaré No te soltaré No, 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 no Bailemos toda la noche Te busco en mi coche Y mira como sueña mi guitarra Románticamente Nelson Díaz Mente desnuda, alma libre Mente desnuda, alma libre Estoy convencido, tu eres mi suerte Mente desnuda, alma libre Para decirte que te quiero, no voy a perderte Quiero hacerte el amor y perderme siempre dentro de tus brazos Te esperaré Quiero hacerte el amor y perderme siempre dentro de tus brazos Contigo me quemaré Por ti yo estaré No te soltaré No, 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 no Bailemos toda la noche Te busco en mi coche El amor no tiene miedo Espacio Nelson Díaz Y Genio te produce